11 Niñas y Niños Radio ¡Buenas, buenas! ¿Cómo te va? Espero que tan bien como a mí, por el simple hecho de estar juntos en una emisión más de nuestro programa radiofónico. Que hoy, déjame informarte, te va a divertir de lo lindo. Porque participa un integrante de 11 Niñas y Niños muy singular que es... A ver si adivinas, medio regordete, solemne... ¡Habla así, como así! Aunque a veces es capaz de hacer bromas. Es de color naranja. Vuela. Y para qué te digo más seguro, ya sabes de quién se trata. Mejor, comencemos. ¿Ya estás lista, Nora? ¿Dijiste que irías conmigo al bosque a grabar? ¡Ay, dame un minuto, Staff! Estoy preparando lo que le voy a llevar de sorpresa a mi consentido número uno. ¿A mí? ¡Ay, me encantan las sorpresas! ¡Ay, lo siento, Staff! Mañana tendrás una sorpresa para ti, pero la de hoy... Sí, ya sé. Desde que salvaste a Berfal en medio de la espesura del bosque, yo pasé a segundo plano. ¿Qué digo segundo? Tercero. ¿Qué digo tercero? Cuarto. Es más, hasta el fondo. Ay, no digas eso, chiquitín bombín. Bien sabes que te quiero igual o más que antes de conocer a Berfal. Solo que él está un poco lejos de nosotros. Ya sabes, rara vez es la que viene a visitarnos y se pone tan feliz de que vayamos a verlo. ¡Ay! Y claro que tengo que hacerle fiestas cuando podemos coincidir. Oye, y seré curioso. ¿Qué tanto le llevas? Ay, pues un pollo rostizado, ya ves que le encanta, una frazada para que se tapen las noches de frío y un peluche con el que puede jugar y dormir abrazándolo. Eh, sí sabes que Berfal no es un bebé, ¿verdad? Ay, claro que es un bebé. No de brazos, estoy de acuerdo. Pues según sus cuentas tiene más de 500 años de edad. Pero para los números que manejan los dragones, todavía es un niño. Mmm, bueno, para mí la voz que tiene no es de niño. Ay, ya sé. Pero yo creo que es medio pose para aparentar que ya es grande. Puede ser. Aunque yo dudo que crezca en tamaño. Chaparrito sí está. Uy, ni le digas. Eso lo pondría muy triste. Él cree que va a crecer como sus ancestros, como unos 20 metros de largo por unos 6 de ancho con las salas cerradas. Cuando llegaron a la cueva de Berfal, nada estaba listo para la grabación. ¡Oh, cosa extraña! ¿Por qué él siempre tiene su espacio bien arreglado y listo para grabar? Sí, cosa muy extraña. Pareciera que Berfal no estaba. O... ¿Escuchaste lo mismo que yo? Ay, esos ruidos vienen de la cueva. ¿No es así, Staff? Sí, creo que sí. Pero no creo que sea Berfal. Ay, no me asustes. ¿Quién más podría ser? Pues algún depredador que entró a la cueva y... ¡Ay, no, 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 no! ¡No y no! Hola. Hola, ¿quién seas? Venimos en Son de Paz y queremos ver a nuestro amigo Berfal. Es un dragoncito muy tierno que vive o que solía vivir ahí adentro y que, este... ¿Qué entremos, dices? Pero primero dinos quién eres o qué especie perteneces. Y antes que nada, ¿dónde está Berfal? ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Berfal! ¿Eres tú? Sí. Suena que puede estar enfermo. Vamos, Staff. Ponte el cubrebocas y entremos. Pero antes... Una buena rociada de sanitisante para prevenir cualquier contacto. Oh, ya no echen eso que... Me lastima la garganta. Ay, mi chiquitín bombín. ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Él también es chiquitín bombín? Pensé que solo era yo. Staff. Ay, me alcanzo lo que estás diciendo. Tienes razón, Nora. Fuera celos. Fuera pensamientos envidiosos de este cuerpo, simpatiquín. Así está mejor. Berfal, ¿estás demacrado? ¿Qué te sucedió? Estaba yo. Y llovía muy fuerte. Y ya venía de regreso cuando... Ay, pero, pero... Ay, pero, pero... Ay, no, Berfal. Mejor no hables. Creo que tendremos que llevarte al médico. ¿Eh? ¿Llevarlo? Sí, al consultorio del doctor Pelayo. Es quien atienda a todo el equipo de once niñas y niños. Pero no tengo fuerzas para... Ni entre los dos vamos a poder cargarlo hasta donde nos estacionamos, Nora. Déjame pensar. ¡Ah, ya sé! Yo traigo un diablito en la camioneta. Lo ponemos ahí y, bueno, vamos a ver qué pasa. Así lo hicieron. Y a toda velocidad llegaron al consultorio. Adiós, doctor Pelayo. Me siento mucho mejor. Ay, qué lindo disfraz. Estos niños no se lo quitan ni para dormir. Hasta parece un dragón de verdad. Es cierto. No me había dado cuenta, señora. El siguiente. Nosotros, doctor. Fíjese que Berfal está enfermito. Berfal, Berfal. Es la primera vez que viene a consulta, ¿verdad? Sí, doctor. Y no puede ni hablar. Tiene una tos que... Se escuchó, ¿verdad? A ver, abra la boquita. Garganta irritada. Muy irritada. También puede ser porque, como es dragón, echa fuego por la boca, ¿no cree? Doctor, Berfal no escupe fuego. Primero porque, bueno, no tiene para qué. Y después porque... porque se quema la lengua. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver qué pasa. A ver, déjame escuchar tus pulmones, ¿eh? Ah, no. Pues, sí se oye fuerte el daño, ¿eh? Puedo asegurar que tiene una infección en la garganta que llega hasta los bronquios y coincide con el padecimiento de varios pacientes. Los contagios son tan frecuentes que me he propuesto ayudar a los científicos a desarrollar una vacuna. ¿Una vacuna para prevenir este tipo de infección? Sí, pero solo debemos conseguir una muestra de las bacterias que la provocan. Y que no son las de la gripe común y corriente. Las que hemos conseguido hasta ahora no son tan fuertes como se requieren. Ay, qué interesante, doctor. ¿Y cuándo piensa que esa vacuna estará disponible? Uy, falta mucho. Lo primero es hacerla. Luego, hay que probarla en quienes estén dispuestos a ponérsela y monitorear todas las reacciones que vayan presentando. Y si funciona, presentarla a instituciones de investigación para que le den el visto bueno. Pueden pasar muchos años y... Oiga, doctor, ¿y usted cree que podemos ayudar en algo? Bueno, ustedes podrían ser algunas de las personas que estén dispuestas a probarla en su momento. Pero, ¿verfal? Verfal sí que puede ayudar, ¿eh? Ay, yo como, doctor. Una muestra de tu sangre, ahora que te encuentras enfermo, nos indicará si tienes en tu organismo esas bacterias. Y viniendo de la sangre de un dragón, serán más que potentes para la elaboración de la vacuna. Uy, eso va a ser imposible, doctor Pelayo. Ya intentamos. Hace como un año, ya intentamos extraerle una muestra de sangre para saber qué tipo es. Y olvídelo. Una y otra vez, las agujas se rompieron. Tiene una piel muy gruesa y llena de escamas. ¿Saben? ¿Saben quién sí podría extraerme sangre porque ya lo hizo? Déjenme recordar. Ah, sí, sí. El científico Edward Jenner hace más de 200 años. ¿Más de 200 años? ¿De veras? Uy, Edward Jenner fue el inventor de la vacuna de la viruela con la que salvó muchas vidas. Entre ellas, las de los soldados del ejército de Napoleón. Y las de miles de niños y adultos que no se infectaron de esa terrible enfermedad. Pero, Berphal, estás hablando de alguien que ya no está aquí. Pero yo puedo ir por donde estaba él hace 200 años. Espera un momento. ¿Cómo que puedes ir con él? ¿Puedes viajar en el tiempo? Digamos que... digamos que sí. Recuerdo que tenía una tos muy fuerte. Mi mamá me llevó a su laboratorio. El científico usó una aguja que podía atravesar lo que fuera. Hasta armaduras. Y me extrajo una muestra de sangre. Me dio un jarabe con el que me curé de inmediato. Y salimos volando hacia nuestras cuevas en los bosques de Etiopía. No sé por qué no desarrolló la vacuna contra la... ¡Ay! ¡Contra la tos draconiana! ¿Qué? ¿Tos draconiana? ¿Así se llama? Ay, nunca había escuchado ese nombre. Ay, yo tampoco. Debe ser algo nuevo. Tan nuevo como de hace... Más de 200 años. Nunca lo habían escuchado porque lo acabo de inventar. Tos de dragón igual a tos draconiana. Bueno, lo importante y que nos sorprende porque nadie lo sabía, es que Berfal puede viajar en el tiempo. Bueno, solo en pocas ocasiones tenemos permitido hacerlo. Bueno, debemos encontrar un portal en el bosque. Seguramente se trata de una cueva. Sé que los dragones podemos retroceder cientos de años. Pero aún no sé si podamos viajar al futuro. Eso será en otra ocasión y por razones distintas. Bueno, por el momento nos interesa que viajes al pasado y traigas la muestra de tu sangre. Que viajen, querrás decir, porque yo voy con él. ¿Qué? ¿Es posible, Berfal? El doctor Pelayo quiere acompañarte. No hay cosa que me interese más que conocer al inventor de las vacunas. En vivo y a todo color. Nunca he sabido de alguien que acompañe a un dragón al pasado. Pero no perdemos nada con probar. Pues no se diga más. Vayamos de regreso al bosque. ¡Sí! Luego de colgar en la ventana del consultorio el letrero de Cerrado hasta nuevo aviso, los cuatro emprendieron el camino hacia el bosque. Ahora sí, Berfal. Tú nos guías. Tenemos que encontrar ese portal que te transportará al pasado junto con el doctor Pelayo. Ay, siento una emoción muy extraña. ¿Sabrás cómo volver al presente, Chiquitín Bombín? La verdad, no lo sé. Ya averiguaremos. Si no fuera posible, quiero decirles que me dio gusto conocerlos y compartir con ustedes tantas y tantas. Ay, no digas esas cosas, doctor Pelayo. Me pone sentimental y nostálgico. No estaría mal quedarme a ayudar en el descubrimiento de la vacuna de la viruela y, de paso, inventar la de la tos draconiana. Ay, ya, por favor, de verdad, pare de hacerme sufrir. Ay, esta tiene razón. ¿Qué haríamos sin usted, doctor Pelayo? Y sin Berfal... Ay, no quiero ni pensarlo. Aquí estaremos esperándolos y más... Miren, una cueva. Y se ve bastante profunda. Ay, ojalá sea esa porque a mí ya me duelen los pies de tanto caminar. No traigo el calzado adecuado y... ¡Ey! ¡Esperen! ¡Que no vienen solos! Frente a la entrada de la cueva, los cuatro se detuvieron un momento. ¿Quién de ustedes entrará primero, eh? Entraremos los dos al mismo tiempo. No podemos arriesgarlos a que algo salga mal y acabemos en diferentes épocas. Tienes razón, Berfal. Confiemos en que todo estará bien. ¡Buen viaje, queridos amigos! ¡Sí, buen viaje! ¡Adiós! Ambos entraron a la cueva. El doctor Pelayo puso su mano en el hombro de Berfal y de repente... ¡Zas! ¡Desaparecieron! Así como lo oyes. ¡Desaparecieron! ¡Adiós! 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 Y no quiero entrar porque qué tal si... ¡Ni se te ocurra dejarme sola! ¡Solo eso me faltaba! ¡Esperaremos aquí hasta que aparezcan! Oye, Nora, como que ya hace hambre, ¿no? Ya sabía. Por eso traje tortas y juguitos. Anda, aquí está la tuya. ¿Prefieres rajas o chipotles? Ah, chipotles, por favor. Y un jugo de mango. Ay, solo hay de naranja. Entonces, ¿para qué preguntas? Oye, yo no pregunté de los jugos. Solo si preferías rajas o chipotles. Ah, es cierto, ¿verdad? Chipotles, por favor. Y un jugo de... ¡Ah, es broma! ¡Ya sé! Mientras tanto, en el año 1796, el médico Edward Jenner se encontraba en su laboratorio en Berkeley, Reino Unido, a punto de inyectar a un niño la nueva vacuna contra la viruela, cuando de pronto, un fuerte golpe sacudió todo. Provocando que matraces, frascos e instrumental quirúrgico volaran por los aires. ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¿Está temblando? No, 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 no. Somos nosotros. Mucho gusto. Ah, mucho gusto, colega Dr. Jenner. Soy su colega, el Dr. Pelayo. Y él es Berfal. Un gusto, un gusto sea. ¡Ay, qué lindo disfraz de dragón! ¡Hasta perecerá! ¡Oh, sí, ya me he escuchado eso! ¡Eh, verá! ¡Hemos venido del fútbol! ¡Del fútbol! ¡Del fútbol! ¡No, no, no, no! ¿Balón Piel? ¡Del críquet! ¡Del críquet! ¡Sí, sí! ¡Oh, críquet! ¡Del partido que se acaba de llevar a cabo en el estadio! ¿Cuál estadio? ¿Qué es el estadio? Bueno, del fútbol, del críquet este. ¡Oh, el campo! Pero el partido de críquet del campo está programado para mañana, no para hoy. Bueno, es que creo que adelantaron un día el evento. ¡Oh, ¿y quién ganó? Eh, este... ¡Berkeley! ¡2-0! ¡Oh, perfecto! Ese es mi equipo. Ahora explíqueme esa forma de entrar a mi laboratorio así, destrozando frascos, instrumental, el mobiliario... ¡Oh, my gosh! Pues, este... ¡No se preocupe! En cuanto nos vayamos, todo volverá a la normalidad. Solo necesitamos... Necesitamos decirle cuánto lo admiramos por ser el inventor de la vacuna de la viruela. Sí, señor. Que ha salvado millones de... Este, mejor dicho, que salvará millones de vidas en un futuro próximo. Usted será conocido como el padre de las vacunas. Oh, the vaccine father. That's nice. Ok, hágame la buena. Hasta ahora solo he recibido el rechazo de la comunidad científica. They don't believe in me. No crean en mi vacuna. Lo sabemos. Pero ya verá, dentro de cuatro años, doctor, en 1800, se aplicará su vacuna en toda Europa. Oh, that's nice. Pareciera, pero... Pareciera que ustedes conocerán el futuro. Bueno, algo hay de eso. Por lo pronto, le pedimos que extraiga a mi amigo una muestra de sangre con alguna aguja muy... Pero muy fuerte. Que tenga de casualidad por ahí. Ok, let me say, let me say... I think... Creo que tengo algunas de acero. ¿Será suficiente? No. ¿Son de acero inoxidable? Oh, no sé a qué se refiere con inoxidable. Inoxidable. No, no. Es la primera vez que escucho ese término. No, yo solamente sé que son de acero. Steel. Steel. Es verdad. Estamos en el año de 1796. Y el acero inoxidable se inventará dentro de 50 años. Bueno, mire. Por lo pronto, si usted tiene agujas simplemente de acero, seguramente bastará con esas, doctor Jenner. Ustedes son muy raros. Vamos a la sala de operaciones. A ver, a ver. Antes, déjeme inyectar a este pequeño niño con la vacuna de la viruela, ¿eh? A ver, niño. Ay, sí, señor. No, no, no llores. Ahí está, ¿eh? Ay. Señora. Le va a dar un poco de fiebre muy, muy leve y al poco tiempo va a mejorar por completo, ¿eh? Le aseguro que su hijo nunca padecerá de la enfermedad de la viruela. He's gonna be healthy, healthy. En la sala quirúrgica, las dos primeras agujas se rompieron al primer intento. Como la tercera es la vencida, al fin lograron atravesar la piel de Berthal, que ciertamente parece de piedra, por las escamas tan duras que cubren su piel. Qué buena mano tiene, doctor Jenner. No me dolió ni tantito. Ah, no tendría por qué doler. Es solo un piquetito. Un little piquetito. Aquí está la muestra. ¿Eh? Dímela, doctor. No, no, no. Claro que no. Permítame probarla como vacuna. Esta muestra no saldrá de mi laboratorio. Al momento de decir, esta muestra no saldrá de mi laboratorio, el tubo de ensayo salió volando, pues el doctor Jenner tropezó con la pata de Berthal. Oh, my God. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Uf! ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué alivio! El doctor Pelayo la atrapó en el aire. La tiene. Seguro que la tiene, doctor. Sí, aquí la tengo. Entonces, toque mi hombro. ¡Gracias, colega! Sabremos muy pronto de usted y la ciencia agradecerá su valiosa aportación, ¿eh? Será famoso y pasará a la historia como el inventor de las vacunas. Créame, ¿eh? No pueden irse así nada más y dejar este tiradero, ¿eh? Además, esa muestra es hermía. ¡Mía! ¡No! ¡No! ¡Dijo adiós! ¡Adiós! Y así como llegaron, se fueron. Ambos cerraron los ojos y a los pocos segundos aparecieron, ¿dónde crees? Sí, en la cueva del bosque. Mientras tanto, más de 200 años antes, en cuanto Berphal y el doctor Pelayo dejaron atrás el pasado, el laboratorio del científico Edward Jenner volvió por completo a la normalidad. Matraces, instrumental médico, medicinas y mobiliario, todo en su lugar. ¡Oh, Dios mío! Señora, ¿sí recuerda usted que aquí estuvieron hace unos minutos un doctor y un dragón? ¡Oh! No había ningún doctor que no fuera usted, y mucho menos a un dragón que... Por cierto, los dragones solo existen en la mitología y en la imaginación. Yo me quedé en que la puso la vacuna a mi hija y aún no le he pagado. Pero no es nada, señora. Lo único que le pido es que me mantenga informado de todos los detalles y avances que vea en la salud de su... ...child. Mientras eso sucedía en lejanas tierras, en el bosque, Nora y Staff se disponían a comer su torta y tomar su juguito, cuando escucharon un fuerte costalazo proveniente del interior de la cueva. ¡Ay! ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No sé, no sé. Vayamos a ver. No entres, Staff. Te lo acabo de decir. ¡Shh! Escucha, escucha. ¡Cállate la espalda! ¡Uy! Como si me hubiera caído desde una gran altura. ¡Ay, ay, ay! Calma, doctor Pelario. Ya estamos de regreso. Eh, hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Son ustedes? ¡Eh, eh, sí! ¡Está! ¡Somos nosotros! ¡Acabamos de volver del pasado! Pero sí, no hace ni un minuto que se fueron. ¿Qué digo un minuto? ¡Unos segundos! ¿Eh? ¡No puede ser! Llegamos al laboratorio del Dr. Jenner. Estuvimos ahí un buen rato y trajimos con nosotros la muestra de... Eh, 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 sí la trajimos. ¿Verdad, Berfal? ¡Ja, ja! La guardó en el bolsillo de su bata, doctor. ¡Eh, sí, sí! ¡Aquí está! ¡Eh, lo lograron! ¡Vengan! Les traje una torta y un juguito. Mientras comemos nos cuentan su experiencia. ¡Ja, ja, ja! Ya no tienes tos, Berfal. ¡No! En el laboratorio del inventor de la vacuna de la viruela, el Dr. Jenner, le di un trago al jarabe que me dio en aquel entonces hace más de 200 años que me alivió de inmediato. ¡Ja, ja! ¡Ah! Y con esta muestra, los científicos podrán desarrollar la vacuna contra la tos draconiana. ¡Ja, ja, ja! Pero entonces, dentro de la cueva, ustedes desaparecieron y en unos segundos estaban de regreso. ¿Y traen la muestra de sangre que le extrajeron a Berfal? Eso no lo entiendo. Hay cosas que es mejor no averiguar, Nora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Hay chipotles? ¡Sí, claro! ¡También rajitas! Y aquí están sus jugos. ¡Uy! ¡Para mí uno de mango, por favor, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo hay de naranja! ¿No hay de naranja? ¡No hay de naranja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias. ¿Qué cosa? ¡ Para tu mundo tan pequeño y poder platicar. Microbio, 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 Microbio. Están en todos lados de muchas formas y tamaños, pero pocos saben que no todos hacen daño. Me gustaría estar donde ustedes están, poderlos contar, tal vez abrazar, tomarnos unas fotos microscópicas. Microbios, 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 Microbios. Me van a invitar, vamos a viajar, quiero navegar a través del mar. Que es una gota de agua gigantesca Microbios, Microbios, Microbios ¡Qué bueno que nos escuchas! En 11 Niñas y Niños, somos familia. Para oírnos, estamos los domingos a la una de la tarde por nuestro canal de YouTube. También nos puedes escuchar en Spotify, Apple Music y iHeartRadio. Escríbenos a nuestro correo Por televisión estamos en la señal del 11, 11.1, de lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana. También en 11 Niñas y Niños, señal 11.2, todos los días desde las 6 de la mañana. Si te perdiste algún programa de radio o televisión, los puedes encontrar en nuestra página de internet, 11ninasyninos.tv ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos escuchamos! Voces Voces Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños, del 11.1, del Instituto de Educación. Politécnico Nacional